Hola Sagitario, bienvenido a esta lectura para el mes de septiembre, para tus energías, para tu signo. Para una personita que conozca del signo de las energías de Capricornio, siéntense bienvenidos y vamos a averiguar conjuntos qué es lo que le puede estar esperando al signo de Capricornio. Acuérdense por favor adaptar esto a sus circunstancias, a sus energías y también echarle una revisada en el mes de septiembre a esta lectura para ver qué ya se está dando o qué está viniendo retrasado, ¿vale? También si tenéis una edad más avanzada, Capricornio, ¿vale? Adáptalo a tu circunstancia y permítete entrar en esta onda tan hermosa que tenemos en el mes de septiembre. Capricornio, vámonos. Yes, Capricornio. Wow, qué padre. Capricornio, mira, ya aquí tenemos como para muchos otros signos en el mes de septiembre una aclaración, un camino de sanación, de recuperar fuerza, de darse esa esperanza, de recibir esperanza. Aquí está Dios, aquí está el mundo divino. Aquí también están, para uno que otro de ustedes, los ancestros. Pero sobre todo una energía en el mes de septiembre para ti va a ser confía en ti, confía en la sanación, confía en la recuperación, confía en los señalos divinos, confía en la liberación de lo que tengas que liberar, ¿vale? Puede ser muchas cosas porque hay energías muy diferentes, pero sobre todo acuérdate, Capricornio, que tú estás conectado con la madre naturaleza. Acuérdate que a ti te gusta tener una vida muy ordenada, pero vas a estar atravesando el mes de septiembre un despertar muy hermoso donde vas a descubrir ese maestro, esa maestra, esa majestría dentro de ti. Wow, mire, tenemos aquí el 10 de copas en el fondo del maestro, que nos habla también de sanar las relaciones familiares, las vamos a adaptar, pero también de vivir esa conexión familiar, de ser esa energía tan amorosa que habita dentro de ti. Es decir, en el mes de septiembre, cuando ya muchos de ustedes hayan tomado una decisión, un camino, ¿no? Un despertar, entonces va a venir aquí un cambio interno y tú vas a ser el jefe o la jefa. Tú vas a ser esa energía que estás sembrando cada vez, consciente, inconsciente, nuevamente en ti, algo nuevo a tu alrededor. Eres tan disciplinado. Para ti es muy importante de que las cosas funcionen, de que esos patrones que tengas, ¿vale? Que sean sanos, que esos tiempos tan inquietos, que ya se finalicen juntos con la familia, ¿vale? Por situaciones familiares, por situaciones con los hijos, con los nietos, con las mascotas también, que también son nuestros familiares, ¿vale? Pero es que como que en el mes de septiembre, Capricornio, todo aquello que fue una lucha, todo aquello que fue, mira, aquí tenemos la sanación por doble partida, ¡qué bonito! Dios te está mostrando en el mes de agosto ya muchas cosas, ¿vale? Que en el mes de septiembre vas a tener que ponerle el foco si es que quieres ponerle. Aquí vemos una abundancia plena, ¿vale? Tras una recuperación, tras una liberación, tras un camino de enfrentar las cosas sin impulsividades que si no desde el amor, desde el entendimiento, desde la madurez, Capricornio. Traes tantas vibras positivas que digo, vámonos. ¿Para qué tenemos que ser tercos? No nos sirve de nada si al fin del día tenemos que hacer las cosas. ¿Para qué nos sirve enojarnos con la pareja si al fin del día queremos estar con ella, ¿no? ¿Para qué nos sirve, pues, atormentar a nuestros hijos o en el trabajo o dejarnos atormentar si al fin del día las cosas se van a tener que hacer de una manera correcta? Entonces, ya tenemos aquí la importancia familiar, ya tenemos aquí el vínculo familiar, tenemos las disputas familiares, tenemos un silencio familiar, tenemos una pérdida familiar, pero que después, al cabo de un tiempo, se van a recuperar, pero sí tómate un tiempo para sanar esas heridas, esos recuerdos, esos sentires sobre todo, ¿vale? Para que puedas brillar, para que puedas sembrar. El día 2 te vas a poder ver en una encrucijada, te vas a poder ver un poquito como que, ¿qué te digo yo? Un poquito cansado o cansada, un poquito nostálgico posiblemente también, ¿vale? Uno que otros de ustedes. Pero una recompensa muy abundante, una recompensa de renovación, una recompensa de mucha esperanza, una recompensa con un buen crecimiento, una recompensa de una prosperidad bastante padrísima, de verdad, como digo yo con mi alma mexicana. Pero un conocimiento divino te va a llegar, se va a despertar, te va a traer la abundancia, la felicidad, el amor, la pareja, el dinero, la salud, pero requiere, acuérdate, que las cosas no tan favorables que tengo que decir es que a partir del día 2 o a partir de que tú escuches esta lectura, enfrente, sin duda, sin miedo, sin rencor, sin nada, esas circunstancias que son familiares, no me llevo bien con mi hijo, pues vamos a aclararlo porque quiero a mi hijo, no me llevo bien con mis padres, pues voy a aclarar con mis padres esto y esto y esto, o nos juntamos o nos separamos, ¿vale? Pero tú estás madurando, estás creciendo como la energía más amorosa de cual hemos visto hasta ahora de Capricornio, o sea que aquí hay un mes fantástico, las cosas que son injustas se van a hacer justas, aquí va a haber para algunos de ustedes un juicio, una entrega, una, ¿cómo te digo yo? Una declaración que vas a tener que hacer o que te van a hacer una declaración, pero todo lo que sea, justicia, papeles, documentos, manos de intenciones, todo lo que sea, donde requiere que tú tengas que recibir algo porque tú reclamas algo o que te reclaman algo y necesitan tu declaración, tu firma, se va a ser visible, pero quédate en calma que las cosas al fin de cuentas van a salir favorables para ti. Porque tienes mucha power, tienes mucho flow, ¿no? Tienes mucho temperamento, una energía de Aries, Leo, Sagitario te va a estar acompañando, ¿ok? Puede ser que tengas un choque con esa energía, una energía de Géminis, Libre y Acuario te va a poner en una encrucijada donde primero se va a remover el piso, puede ser también parejas, exparejas, adáptalo, ¿vale? Pero te vas a recuperar. El día 5 y el día 6 vas a estar como que ¡fu! ¿no? Con altibajas, pero el 6 te pones las pilas y vas a salir exitoso de cualquier circunstancia que tengas que aclarar. El día 8 puede ser que te sientas nostálgico, que sientes una pérdida, que sientes como que no estás en un florecimiento. Tómate un tiempecito que es importante para ti, no apresura nada que sino darte el tiempo de sanación, un tiempo de recompensa, un tiempo de retos sobre todo, un tiempo de revisar porque la vida te va a poner a prueba cuánto tanto aprendiste, cuánto tanto quieres aprender, cuánto tanto sabes lo que es la espiritualidad, cuánto sabes lo que es estar en una buena relación, en una buena amistad o que la gente a tu alrededor sepa valorar lo bueno, lo bonito, lo importante que tú puedes llegar a ser en su vida. Pero te viene mucha declaración, mucha aclaración, mensajes rápidos, tajantes, importantes, que tal como entran, lo vas a resolver. Pero una abundancia tras una sanación te viene, pero como anillo ardeo, como nos gusta decir muchísimas veces, ¿no? Aquí el tarot te recomienda que el reconocimiento hacia tu propia persona, de ti mismo, va a ser la base de todo. La confianza es la base en cualquier momento, con cualquier persona, ¿vale? Si recibes alguna pérdida, pues despídela y paso a paso te vas a recuperar, te vas a superar, te vas a restabilizar y aquí te viene una recompensa padrísima. Los que están solteros, divorciados, de edad más avanzada, ¿no? Los que estáis buscando un amor, aquí una relación de pareja es como que el amor no se define de una relación de pareja, ¿vale? El amor se define cómo te compartes en ese momento contigo y con el mundo externo. ¿Qué es lo que quieres compartir? ¿Cómo quieres que esa persona sea? ¿Qué trato quieres tener con esa persona? ¿Qué trato esperas de esa persona? ¿Qué obligaciones se tienen en una relación de pareja? ¿Qué disfrutes se tiene en una relación de pareja? ¿Qué disfrutes se tiene a estar solo? Evalúa bien y cuando ya llegue el momento, Capricornio, donde tú ya confíes en el amor, confíes en abrirte el corazón, confieses también que algunas veces pudiste haber actuado malamente, cuando te abras a ese cambio vas a ver como ya las cosas amorosas, sentimentales se van a calmar y en el momento que tú estés listo o lista las puertas se abren o en el mes de septiembre o ya final de septiembre a partir de octubre muy diferentes para ti. Pero vemos estabilidad en el hogar tras un tema familiar. Los que tienen una familia bonita, los que tienen buenos sentimientos con la familia, con el hogar, con los amigos, con la pareja, con el mundo externo, síguenle adelante, lo están haciendo bien, pero tienes que superar algo para poder estar viviendo, creciendo y disfrutando sobre todo. Cuídense de triángulos amorosos, cuídense de personas que quieren robarte el dinero o quieren prestar dinero, no prestes, aunque tengas y ves que esa persona no es favorable, no prestes, excepto que sea algo necesario. Compras y ventas, mejor momento en el mes de septiembre para recuperar esa estabilidad, esa seguridad, esa nueva vida. Las cartas son padrísimas, vas a cerrar un ciclo emocional, un ciclo familiar, vas a abrirte las puertas a la abundancia, vas a ser más receptivo o receptivo. Una energía de Tauro Virgo Capricornio, una persona muy cercana a ti, ya o la que va a ser cercana, te va a dar ese apoyo incondicional de una manera u otra. Puede ser también un terapeuta, una médica, un tarotista, un video, pero una energía de Tauro Virgo Capricornio, lo sepas como que si no, te va a apoyar mucho de una manera u otra, para que todo tu ser, todas tus tradiciones, todo tu mundo interno, externo, todo tu camino se pueda llevar a un buen puerto, ¿vale? Aquí tenemos a algunos hijos, tenemos a un hijo que puede ser de la energía de cáncer, piscis y escorpio, no es necesario, pero para algunos de ustedes es un hijo, un nieto, pero es más un hijo, ¿vale? Que también necesita sanación, también necesita a su padre, a su abuelo, a su tío, a la persona cercana, estable, ¿no? Va a haber un embarazo que vas a dar a luz a un niño, ¿vale? Cuando sea, o viene septiembre y si te quedas embarazada en septiembre, pues cuando sea la hora del parto, un niño, un niño que te va a traer mucha abundancia. Si no puedes tener hijos, es porque un crecimiento en ti, ese niño interior, esa niña interior se va a despertar y vas a estar en plena onda. Las parejas, aquí tenemos parejas que se van a estar divorciando, que ya se están divorciando, parejas que están conviviendo juntos, que no fluyen, que están por los hijos, por el estado, por temas económicos, conviviendo juntos y van a seguir así porque no pueden o no quieren cambiar nada. Pues órale, cada uno como quiera vivir, ¿vale? Luego tenemos aquí parejas que están en pleno amor, tras peleas, tras luchas, tras cosas que tuvieron que vivir. Se van a tomar otra vez esa oportunidad de restablecerse, se van a comunicar. Aquí hay mucha comunicación, pero hay mucho perdón. Hay que ver muchas cosas internas, pero es la lectura más bonita desde hace mucho tiempo para la energía de Capricornio, que a mí personalmente me alegra mucho porque Capricornio estás conectado con la madre naturaleza. Si te ves bajo energía, sal al mar, sal a pasear, cómprate pues algo que te alegre, una velita, sal a goler una rosa, pisa el pasto, o sea que conéctate con la madre naturaleza, abre también el chakra de la raíz para que las energías puedan fluir, ¿vale? Empieza a meditar si puedes o a escuchar canciones para que todos esos tormentos internos, esas dolencias, ¿vale? Se puedan liberar y a través de los llantos, de las lágrimas puedas sanar. Pero acuérdate, para cualquier cosa, no dudes de ir a visitar a un médico porque puede haber uno que otro cansancio, pero por tu parte o por alguien a tu alrededor, ¿vale? Las letritas V, N, V, M, W, la C, la G, la M y la W, adáptalos, si ves que no es lo tuyo, pues déjalo ir para que sea para otro. Pero vas a tener aquí un momento de mucha declaración, de mucha experiencia, trabajaste mucho, estás trabajando mucho, la economía, el labor, todo se va a estar recuperando, pero necesitas superar un reto, primero, un examen, una claridad, una sanación, un despertar para ponerlo todo en el flow. Fíjate nada más, tenemos el número 1, el 4, el 10, el 51, el 41, el 14, ¿vale? El 51, el 15, el 10, el 20, el 19, el 9, el 3, el 53, el 65, el número 2 y el 12, ¿vale? Adáptalo a tu circunstancia y si ves que no, pues déjalo ir y anótate si quieres esas letras y de ahí sacas el número que concuerde contigo sobre todo, ¿vale? El número 1 por doble partida. Aquí el tarot te quiere decir, tú eres el gran señor, la gran señora del amor, de la compasión. Haz una referencia en toda tu vida en el mes de septiembre, ¿vale? Hacia ti, hacia la vida en general. Esa amabilidad que habita dentro de ti la vas a poder compartir y la vas a poder recibir. Esa consideración que te vas a tener contigo y vas a tener con los demás, que se va a hacer recompensado, es un mes padrísimo, ¿por qué? Porque la rueda de la circulación está en marcha, tienes una muy buena percepción de las cosas, pero permítete a sanar y a bailar, a disfrutar, a amar, a hacer lo que quieras mientras que no te perjudiques y despiertes y saques el maestro o la maestra de la luz dentro de ti y disfrutes de cada momento del mes de septiembre. ¡Wow! Capricornio, estoy fascinada de verdad con esta lectura. Si quieres, por favor, déjame tu comentario para ver cómo resonó contigo. Con mucho gusto recibo tu like, tus suscripciones, lectura privada, si quieres, en un ambiente tranquilito entre tú y yo, en un ambiente, pues, amistoso. Podemos, pues, hacer una lectura para descubrir cualquier duda y también guiarte por el camino, pues, más correcto para ti y más sano, ¿vale? Te agradezco mucho. A partir de septiembre comenzaremos otra vez los chats en vivo que los voy a anunciar un día antes para que tengas la oportunidad de preparar tus preguntas, ¿vale? Te dejo un abrazo, un bonito mes y nos vemos ya mismo, Capricornio. Besa por todas. ¡Órale, vámonos! Hasta entonces. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!